Estamos en la plaza de Anaya, donde miles y miles de estudiantes vienen a lo largo del año aquí a disfrutar de este parque. Este parque, la plaza de Anaya, fue ideado como una pequeña Versalles, de hecho el General Thibault, durante la etapa que los franceses estuvieron en Salamanca, en el siglo XIX, 1812 más o menos, un poquito antes, intentaron hacer este parque a imagen y semejanza de Versalles, de la pequeña Versalles. Ahí tenemos la Facultad de Filología, ahí muchos estudiantes han venido para estudiar filología hispánica, inglesa, germánica, francesa. Tenemos todo y aquí podemos apreciar la Catedral Nueva de Salamanca, catedral gótica que podemos apreciar con todo su esplendor, la Torre de Jerónimos. Tenemos aquí un mensaje en la plaza de Anaya, dedicado a Miguel de Cervantes. Cervantes estuvo viviendo en Salamanca y tenemos un pasaje del Quijote. La libertad, Sancho, uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Don Quijote de la Mancha, en capítulo 58 de la parte segunda. Un poco más adelante hay una pequeña parte dedicada al licenciado Vidriera, con una frase final dedicada a todos que quieran volver a Salamanca y que seguro que quien viene a Salamanca volverá. Como dice aquí, Salamanca, quien hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la pacibilidad de su vivienda han gustado. Pertenece al licenciado Vidriera y el tercer centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Al fondo podemos apreciar la torre del Marichelo, la torre que se llama la torre de la catedral, donde el día 31 de octubre sube el Marichelo en agradecimiento a la iglesia de que pudieron sobrevivir y que además no se cayó la catedral. El terremoto de Lisboa de 1755 afectó a la torre y estuvo a punto de derribarse. La familia Marichelo que entonces vivía aquí hizo una promesa. Cada día 31 de octubre subiría un miembro de la familia. Ahora solamente sube uno que además tampoco pertenece a los Marichelo. Sube hasta la primera parte de la torre en conmemoración del terremoto de Lisboa de 1755.